Hola, saludos a todos y a todas, aquí señor extemporáneo, extemporáneo para los amigos, ¿cómo estáis? Bueno, antes de nada, bueno, comentaros, estamos en un vídeo de Arkestation, pero comentaros que eso, que llevo unos... Ya me habéis preguntado algunos, ¿cómo está la cosa que han pasado algunos días, no hemos visto vídeos nuevos en el canal? Bueno, Arkestation en concreto. Bueno, la cosa está simplemente que, como os he contestado, algún suscriptor que me preguntó, pues he estado muy liado estos días y, bueno, previsiblemente la semana que viene también será una semana movidita. Pero bueno, como ya os dije, este fin de semana, si queréis subir un vídeo y también comentaros, antes de, bueno, empezar este gameplay, este let's play, comentaros que probablemente vaya a tener bastante más tiempo Y vaya a haber unas incorporaciones, pues algunas, subiré vídeos de juegos distintos a Arkestation con más frecuencia, ya sé que he subido algunos hasta la fecha, probablemente en el mes que viene. Cuando ya estaré más, pues, más despejado de unas cosas que me están, pues, trabajo, ¿no? Me está absorbiendo mucho, estaré más, más tranquilo y podré emplear más tiempo en el canal. Y, bueno, los gameplays, la verdad es que los tengo, los juegos, muchos de ellos ya preparados y pensados también. Y, nada, pues, estad atentos porque va a haber novedades que yo creo que espero que os gusten. Y yo creo que, desde luego, a mí me anima mucho poder subir estas novedades, subir cosas también un poco diferentes a Arkestation y, además, con más, bueno, con más variedad, ¿no? Aunque la temática, la temática de rol, yo siempre voy a intentar todo lo que suba, pues, que esté presente. Bueno, volviendo al tema del Arkestation y del juego, hoy vamos a hacer una partida un poquito especial. Probablemente lo hayas notado en el título y en, bueno, cómo está la introducción de los personajes. Vamos a hacer una partida, bueno, no con esta, sino vamos a ir al laberinto y un poquito para, pues, para marcar un poquito que hemos puesto con fuerza, voy a llevarme a un grupo de... Vigilia letal, cuatro cazarrecompensas, pero no solamente eso. Bueno, a la edad de lo que has olvidado, estaba pensando, también estuve estos días pensando, mis ratos libres también un poco pensando, ¿Qué vídeo podría subir? Así para darle un poquito un toque especial, ya que quizá no vaya a haber muchos, porque es un poquito llamativo. Muchos quiero decir esta semana, pues, el vídeo, los vídeos que subamos que sean un poquito especiales. Ya sé que muchos queréis, pues, directamente que vaya a la mazmorra a la oscura. Y, bueno, no queda mucho y se hará. Lo que pasa es que tengo a Chaucer, que está aquí curándose, que puede ir y mi intención es llevarlo. Entonces, hasta que eso suceda, vamos a ir con un grupo, vamos a hacer una misión divertida. ¡Qué puñetas! Vamos a ir con un grupo de cuatro cazarrecompensas, ya que mucha gente, bueno, pues, es una opción ir con cuatro clases que son las mismas. Normalmente esas clases se pueden curar, pero en este caso no va a ser así. Y, pero sí que he estado conformando, ya sabéis que yo soy bastante meticuloso con las conformaciones de equipo. Y he estado conformando un equipo que, bueno, pues me he inspirado ni más ni menos que las Tortugas Ninja. Ya que se parecen un poquito. También un poquito les he cambiado los colores y los nombres, obviamente. También para recordarme qué habilidades tiene cada uno y así sus rasgos también. Por ejemplo, este le he denominado Leo, de Leonardo. ¿Veis que en ese puesto, aunque no son los nombres por los que quizá, pues, vamos, yo, las Tortugas Ninja, he visto, pues, todos los, todas las series de dibujos, tanto en ordenador como en, en, pues, la primera que salió. Eso no es un clásico, eso ya tiene más años, eso tiene más años que el mear de pie, pero, pero eso también la vi. Y, bueno, la recuerdo de mi infancia con mucho cariño y la última también la he estado viendo capítulos, la siguen echando de vez en cuando y la verdad es que estaba muy chula esa serie. Y en las series y juegos que he jugado, que también he jugado juegos de las Tortugas Ninja, siempre me he dado cuenta que les acortan los nombres. Entonces, bueno, lo he hecho también yo así para que sea un poco más sencillo y de seguir y eso y de poner y que sea más sencillo mencionarlos. Por ejemplo, este es Leo, de Leonardo, ya sabéis que Tortuga va a ser, el que va a ser líder del grupo y le he puesto este nombre y va a ser el líder porque tiene aquí marca de la muerte, ya sabéis, la habilidad que hace que, bueno, que ablanda a los enemigos. Pues con esta habilidad, Leonardo va a poder, Leo va a poder marcar, además con su velocidad que tiene va a poder anticiparse a la mayoría de los jugadores y, bueno, de mi equipo y va a poder marcar a, pues, al enemigo que vayamos a atacar. Este es Rafael, Raf, que ¿por qué le he puesto este nombre? Bueno, porque se supone que va a meter unas toñas de UPA con este equipo tan subido. Este equipo no le he tenido que subir, ya estaba subido, se había seguido mis series, son jugadores, bueno, jugadores, son cazar con pesas que me han ido saliendo y he ido poniendo en el roster. Como ya he ido a dar que es daño, me salen con mayor nivel. Entonces, además tiene aventuro el laberinto para que le meten menos esfuerzo, aunque por todo lo tiene automatonofobia, que la mayoría de enemigos del laberinto son, bueno, son humanos y meten estrés. Entonces, este puede salir cabreado, ya sabéis que Rafael, Raf, suele cabrearse en las tortuganillas, así que veremos qué tal sale. Este es Doni, Donatello, ya sabéis. Y, bueno, como su arma es un palo, aunque la verdad es que el arma de estos es todo un hacha y tiene cierto... se parece un poco a un ninja, ¿verdad? El cazarrecompensas. También lo he elegido por eso, ¿no? Con el gancho y esas cosas. Con el hacha no tanto, pero con el gancho y eso se parece un poquito. Y el puñetazo, pues, que más ninja pueda ver que eso. Entonces este también va a meter unas buenas castañas y esto es un poco como un palo, ¿no? La pluma del ancestro y eso. A ver qué tal sale. Y este, el último, le he denominado Maiki de Michelangelo. Y, bueno, es el que tiene menos nivel. Le voy a llevar a una mazmorra a un nivel más del que tiene. Pero, bueno, tiene sus habilidades que están subidas, venían ya subidas. Están al nivel de la mazmorra y además tiene más precisión para que no falle. Y además es el más rápido. Quiero recordar que Miguelangelo, Maiki, ¿no? Las tortugas ninja Maiki, además es amarillo como ella, pues tienen más rapidez, ¿no? Que el resto de sus hermanos y yo creo que usted puede hacerlo bien. Entonces, nada, podemos decir que tenemos el equipo de las tortugas ninja. Solo faltan más trastillas por ahí. Pero... podría ser este. Este es a la pinta. Pero este equipo de tortugas ninja, a ver qué tal lo hace, no llevamos curador, así que vamos a ir... Bueno, la bomba también nos va a servir de stunear, como un ninja, ¿no? Una bomba de humo. Y aturdir bastante. Veis que tengo, les he puesto estas habilidades a las que están retrasados. O esta para también stunear. Esta para acercar. Y las marcas también para hacer mucho daño. Tened en cuenta que esto hace más daño contra humanoides. Y en la... En la... En el laberinto, casi todos los enemigos que salgan, exceptuando animales, van a ser humanoides. De hecho... No sé si llevar con el anillo de animales en vez de con el anillo de... Sí, yo creo que lo voy a llevar con el anillo de animales. Entonces, deberían meter muy buenas castañas con la marca, para ver qué tal sale. Que está anticipándonos con este, que no pueden poner marca. Pero bueno, Leo sí puede poner. Y eso debería bastar. Además tiene bastante evasión. Tienen buenos trinkets. Luego también es un poco... He metido... Esto no es recomendable. No llevéis... Para... Sobre todo en New Game Plus no llevéis cuatro clases que sean la misma. O sea, no sé. Llevéis cuatro personajes de la misma clase. O sea, estas casillas con variedad. Pero bueno, me apetecía hacerlo. Esto de llevar todo. Por hacer un poco el tonto, básicamente. Y por poder llamar el grupo de las Tortugas Ninja. Pero aparte de eso... Quiero ver qué tal funcionan sus habilidades. Ya que se complementan bastante los stuns con habilidades como por ejemplo la que tiene este de remate. O este también de remate, que está a nivel cuatro. A ver qué tal. Yo creo que un poco más. Vamos a embarcarnos antes de que se haga más. Vamos a llevarnos toda la comida. Que no es mucha. Pero recordad que aquí en las Madrigueras suele salir bastante comida. Esto también... Creo que... Lo gastaremos todo porque nos interesa... Protegernos. Ya que no tenemos curador, pues por lo menos que no nos metan muchos efectos. Lo que sí también quiero ver, a lo que pienso... Es si tengo que hacer algo más. Quitar enfermedades. Eso es importante a veces. O por elegir cosas. Ya que va a pasar una semana. Patrice, este no está... No tiene nada... O si, especial que debía quitarle, ¿no? Tampoco nada que hacerle fijo. Porque esto para el final no nos va a servir de mucho. Es Colan... No, no mucho. Tampoco. Estas... Tampoco... Ojo de Águila quizá, pero tampoco especialmente. Este quizá le podría quitar algo. Lentitud de reflejo. O... Automatonofobia, por ejemplo. Se le podría quitar. ¿Cuánto nos quitaría Automatonofobia? Menos 10 de daño. Menos 1 de velocidad. Vamos a quitarle esto, yo creo. Va a ser mejor. Para sus... Por cómo se... Suele jugarse el... El... Bufón. Y estas... Esta tiene Tenia, me da igual. Esto me da un poquito igual. Tácticos, rapideces de reflejos... Da un poco igual. A ver, nivel bajo. Los personajes de nivel bajo sería algo interesante fijar. Quizá repudiador de la humanidad. Bueno, ahora vale poco. Así que mejor fijarlo cuando vale poco, ¿no? 3.600... 3.600... No, a mí vale un dinero. Pero bueno, mejor cuando vale poco... Y cuando vale más. Está nada, está nada, está nada. Y creo que tengo a la... Este... Le podría quitar... No, no me interesa quitarle rabia. Yo creo que poco más, me parece. Es complicado a veces administrar... Testigo... No, no. Es complicado a veces administrar a los personajes porque se te pasan cosas y eso. Esta, por ejemplo, que tiene Tenia... Tampoco es muy grave. Pero bueno, tampoco tengo dinero. Yo creo que no pasa nada si se la quito también. Y este... Tallipie tiene rabia. Esto no, ¿no? Esto es la rabia ahí que se le queda. Esta también tiene rabia. Esta... Tiene rabia, pero esto... No me gusta mucho, pero es que tampoco... Se puede quitar mucho más. A calma. Quizá le podría haber quitado calma. Pero bueno, no está muy mal. No terminó muy mal. Había una que había terminado con todo lo malo. Además esta no puede ir al Darker Dungeon. Esta sí, pero... Tiene... Fijaros cómo está. La tengo curándose. Puf, qué desastre. Está fatal. Bueno, yo creo que ahora sí que sí. Y... Vamos a ver. Esto... Toda la comida. Interesa llevar luz. No me preocupa mucho llevar con luz y esas cosas. Bueno, los trinques ya se los he puesto. Un par de llaves. Por si a que se hubiera que abrir cosas. Y antivened... Otra llave más. Por si a que se hubiera que abrir algo más. Vale. Pero vamos a ver qué tal. Llevo toda la comida. También. Vamos a las alcantarillas. Que es lo que son los laberintos, ¿no? Como las tortugas. Ninja que viven las alcantarillas. Sí, la verdad es que el cazarrecompensas me recuerda a un... Me recuerda a un... No soy el único que le recuerda a un ninja un poquito con las habilidades que le han puesto. Pero, claro, es una clase que hace... Ya lo he mencionado alguna vez. Hace mucho daño a un solo objetivo. Pero no tiene áreas. No tiene curas. Y esto es explorar el 90% de salas y están en dos lados. No es muy bueno eso, pero bueno. Podemos empezar aquí ya y dando vueltas. Vamos allá. Un libro. Tengo alguna cosa que me quisiera... Este, por ejemplo, hay algunas cosas que no tiene. De Podmurver. A ver, ¿qué da? Curador, rápido. Se le da habilidades de curación. Bueno, no está mal porque este tiene... Tiene cura de heridas. No está mal. Sigamos. Avanzando. ¿Cómo vamos de habilidades? Recoger botín. En principio, las he puesto ya para que funcione bien. Entonces, vamos a ver qué tal funciona. Debería subir... Debería mantener la luz al... Al máximo. A ver qué tal, tortugas. Tortugas. Bien. Esto bien porque son animales, precisamente. Vamos a mover antes. Este tiene 17 de daño. Entonces, podemos aprovechar... Vamos a ver si podemos... Vamos a meterle sí. Método sangrado y eso. A este le vamos a marcar. Y con este vamos a hacer remate. Este... Es bastante sencillo hacer crítico a... Con la marca. No, no se está ahí. Vomito a este. Uf, también se hace crítico. Bueno, rabia no está mal. Así es que no la tenga precisión. Esto ya no está tan mal. Qué raro. ¿Por qué tantas enfermedades? No lo entiendo muy bien. ¿Qué hacía Letargo? No me acuerdo. Le baja la velocidad... Pues una barbaridad. Le baja mucho la velocidad. Vamos a ver si podemos matar a este. Que sí. Bien. Este lo voy a quitar. Porque no tenemos curador. A fin del campo. ¿Este muere? Sí, este está muerto. No sé si... Vamos a intentar... Si sale un crítico... Nos bajaría el estrés. Vamos a marear un poco. Nos da un poquito igual. Bueno, esto del Letargo no me gusta. Porque nos quita velocidad. Pero... Bueno. La rabia está muy bien. Hombre, tiene que... Está un poco menos... Menos 10 de precisión. No es muy... Aunque este tiene bastante precisión. 10 de precisión. Es que no tenemos aquí ninguna cosa. Esa enfermedad de la rabia está bien. Si acertamos. Pero si no acertamos... De todas formas creo que puedo meterme precisión... Sí. Al acampar. Así que bueno. Esperaremos a acampar y a ver qué tal sale. Vamos a ir hacia acá. Yo creo. Porque hay una trampa y a lo mejor puedo... Echarle un ojo. Y además este es combate difícil. Voy a echar un ojo también aquí. A ver qué hay. Podríamos robar a despejar yo creo lo que hay aquí. Le queda una ronda. Bueno. Sí, suficiente. A ver qué hay. Vamos a... A stunear a este. Y vamos a intentar acabar con un animal por ejemplo. Con este. Es que no... Me está atacando a este pobre hombre. Ahora ha resistido bien. Vamos a atacar... Quizá a este. Es lo que no tiene estar. Este a lo mejor puede fallar. Puede. No sabemos. Pero es una posibilidad que pueda fallar. Ya que este tiene bastante evasión. Tiene más en 21 y nos ha metido la... Este tiene precisión 100, 100... Estoy muy seguro que vaya a poder hacer algo bien. 110, un poquito más. Este tiene el atundimiento 70. A ver. Le ha dado. Bien. Ahí se ha quedado nada. No sé si moverá... Sí, mueve antes. A ver, no falles ahora. Bien. A ver si este... Pudiera estupearlo. Sí. Vale, pues entonces podemos hacer... Remate, por ejemplo. Que hace bastante daño. Esta expedición, al menos, promesa un suceso. Yo creo que vamos a avanzar al siguiente... De por aquí, ¿no? Todas las formas hay que ir andando. Vamos a dar luz. El combate se ha caído. Una estrella que se nace. No ha habido scouting. Vamos a ir... Explorar el 90% de las salas. Habría estado bien... Bueno, no nos ha habido scouting ahí. O sea, que no nos da igual. Vamos a ir para acá. Este vamos a hacer... Bueno, primero vamos a abrir esto. Bueno, si hace falta tiramos la luz. Tampoco pasa nada. Creo que era con esto. No, con esto no era. Era con unas hierbas, sí. Vale, nos da daño, pero no nos ha dado... Precisión, ¿no? ¿Tenemos algo que nos dé precisión? Esto, pero... Tiene que estar en la posición 4 y no me gusta que pierda la posibilidad de... Bueno, seguimos avanzando. Un poco de luz. A ver, ¿qué hay aquí? Bueno, estamos explorando las salas, la verdad. Sin problema. A ver, ¿qué hay aquí? Este tiene... Dactico de laberinto. Esto no interesa quitarle cosas. Este podemos... Lo que pasa es que tiene... Bueno, como todavía no hemos acampado... Tenía menos daño de estrés en esta posición. Vale, nos ha sorprendido. Vamos a traer a este, ya que estamos. Y acabamos con él. Estos han quedado un poco en mala posición. Porque pueden todavía atacar. ¿Qué debería haberle dado esto? Bueno... A ver... A ver... ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuánto vida tiene? 22. Quizá... Compense marcar... Y atacar... Y atacar. Y con esto podemos stunearlo. Sí. Vamos a hacer eso. Uy... Es verdad que esto no limpia. No me acordaba. ¿Qué fallo? No me acuerdo. Bueno, pero no hay mucho problema. Porque lo podemos... Atraer. Bueno, que este va a atacar otra vez. Luego. Bueno, menos mal. Lo había esquivado. Bien. Es que no quiero moverlo. Bueno, vamos a marcarle a este, ya que estamos. Y vamos a empezar a atacar. A ver, por ejemplo... A... A este. Aplítico que 45 hace mucho daño a los marcados. A ver si este pudiera atacar y hacer un crítico también. Bueno, por lo menos... Le quito un poquito de esto. Vamos a colocarnos. Ya que estoy aquí... Voy a... Voy a ponerlo como fijo. Esto, orden por defecto del grupo. Exacto. Este es aquí quiero que sea. Que se quede Mikey al final. Que está un poquito más estresado. Pensaba que iba a estar Rafael más estresado. A lo mejor podríamos hacer un cambio. Pero ya... Ya si eso cuando... Cuando acampemos. Aquí mejor que habrá... Que habrá enemigos. Ah, pues no. No, enemigos. Esta parte parece que es la tranquila. Venga, hombre, venga. Nos sale una emboscada justo antes. Voy a ponerle... A este un poquito de... Defensas. Algo bendita. Yo creo. Y a ver que hay. Aquí. Vamos a intentar... Estunear... O tirar... Tiramos de dos. Es que se quedaría... No sé si se quedaría... Vamos a intentar estunearlo. Venga, a ver. Se ha movido. Este tiene evasión... Velocidad... Este tiene... Lo que pasa es que mientras este está aquí... No podemos atacarlo. Sube que tenerlo en cuenta. Lo que pasa es que también hace mucho daño... Este tío. No le podemos atacar de momento. De momento. Vamos a intentar estunearlo o moverlo. Nada, no. Este tiene no... Este tiene muy poco daño. Este quizás sí que lo pueda estunear. Mover a este. O estunear a este. Vamos a probar... A ver. Joder, sí que tiene... Aguante el viejo este. Y este. Vamos a estunear a este. Venga. Vale, mejor. Así no hace su ataque más dañino. Que es el de... Este tampoco tiene que ser el de la corte. De todas formas, si hace... Si es necesario... Acampamos o sea. Vamos a... Golpear. Este es que no creo que vaya... A ver. Venga, bien. La primera posición es el... Donde mejor se puede quedar. Porque bueno, hace daño. Pero tampoco mucho. Y hasta el final yo creo que no hace apenar nada. Voy a atacar a... A este a ver si saliera un crítico. No, espérate. Mejor. A ver. Joder. Venga. Bueno, no es muy... Se adelanta una posición. No es muy preciso. No está mal. Y este es el que más me preocupaba. Así que... Este ya no se ha jugado. Este es... Lo más malo es que eso... Mete estrés. No mucho, pero un poquito. Están un poquito bobitas. Que no se me olvida. Joder. No falla. Bien. Bajo un poco de estrés. Y este fuera. Este me voy a quitar. El... El sangrado. Vamos a meterle a él sangrados. Vamos a ver si lo pudiéramos astunear. De tal forma, si se mueve... Si astuneamos, le podemos meter caña. Y creo yo que todos sean más rápidos que este. Sí, supongo que sí. Otro sangrado. Pues era un combate complicado. Era casi de sala. La verdad. Pero la nos hemos derrotado. No sé si acampar aquí. No sé si me merece mucho la pena. Estamos un poquito como veis de... Pero vamos. Ningún sitio pone que no podamos comer. Este está un poquito más de estrés. Y tampoco tenemos muchas cosas para mejorar el estrés. Para bajar lo que quiero decir. Entonces... Pero bueno, todavía tenemos... Con el grupo de las tortugas ninja, todavía podemos acampar una vez. A ver qué tal. Bien. No he hecho... Ni me he dado cuenta. A ver si salieran... Si salieran algo de comida o lo que sea. Eso estaría bien. Un curio o algo. Vamos a hacer que está el 75. Que ha venido aquí. Bien, un scout. Ah, mira. Pues no hay nada. Perfecto. Vamos a ver. Otra vez uno de estos. Antes nos ha subido el estrés bastante. Táctico del laberinto. Regalo del curandero. Este tiene fijadas cosas. Pero esta no está mal. Tampoco merece mucho la pena, yo creo. Y este no tuviera tanto estrés todavía. Pero el estrés que tiene... Yo creo que lo vamos a dejar así. Y esto... Podría haber botín. O podríamos mejorarnos el ataque hasta la acampada, ¿no? Este tiene más daño hasta acampar. Pero vamos a acampar aquí. Y vamos a mejorarnos el daño de Rafael, por ejemplo. De Raph. Ah, y si es verdad. Siempre se me olvida que es... Que es la... Esto. Vamos a seguir avanzando. Que lo habrá este. Creo que este podrá abrir la trampa. Tiene un 80 o 90. Es otra cosa buena del... De las Tortugas Ninja. Ya digo, del Bounty Hunter. A ver. Teenage Mutant Ninja Turtles. Teenage Mutant Ninja Turtles. Que buena sintonía, ¿verdad? Vamos a salir a esta. Y de nuevo vamos a intentar desarmarlo con... Con Mikey. Perfecto. Vamos a dar un poco de... Antorcha. Porque al final... Vamos a poder acampar de nuevo. Este no está mal. Vamos a... Bueno. Ahora vamos a acampar. O sea que bueno, podemos... Vamos a dar un poquito de... A ver si salieran de todas formas... Cosas que nos dieran comida y eso. Que no nos vendría nada mal. Nada, nada mal. Además la luz está un poco térmica. Recordad que tenemos más daño. Vamos a... A ver. Vamos a... Meterle a este. La... La borragia. Con este vamos a marcar a este. Y con este vamos a atacar a este. También me voy a... No sé muy bien qué darme, la verdad. Esto tampoco tiene ataques especialmente... Que me sirvan de mucho. Esto está bien. Vamos a atacar. 32 está muy bien. Hemos bajado la mitad de la vida. La mala va a ser esta. No mete mucho, pero enfermedades... Puede meternos otra. Este pues... A lo suyo. Estrés y eso. Y si acabamos ya con este... De un pelo ha ido. Bueno, se ha quedado en la última posición. Hombre, no. Con esto ya lo matamos, yo creo. Pero creo que podrá mover... Este tiene para atacar la última. Donino. Donino. Tenemos que atacar con este. Bueno, este ya está muerto. Vamos a ver si podemos... Destuneamos este. Pierde el turno. Este no pierde el turno. Pero bueno, aquí vamos donde vamos a acampar. Este... Todavía no. No lo he corrido. Por cierto, este es el despedazador. Ese es Reader. Bueno, era Reader. Y este es Rocksteady, ¿no? O Rocksteady es el del hacha. El gochino del hacha. ¿No lo han fijado? Bueno, bueno. Bueno, este es un... Yo creo que vamos a acampar... A ver qué hay. No es solo un truco de la luz. Ah, mira, perfecto. Arriba hay una habitación secreta. Voy a asomarme. Solamente a asomarme y ver qué hay. Ah, mira. Perfecto también. Porque así me puedo quitar un rasgo negativo. Aunque las antorchas no voy muy... Automatonofobia. Estaría muy chulo quitarme eso. Es un poco una lotería. Laberintofobia. Laberintofobia, veo. Pero me puedo quitar alguna cosa que me dé igual, la verdad. Porque esto me da un poco... Bueno, venga, vamos a usarlo con este. A ver si este quizá... Estas dos cosas sí que sería interesante quitárselas. Cualquiera de estas dos. La única que no me interesa quitar es resolución. Pero el resto... Bueno, vamos a abrirlos con este. ¿Por qué no? Ya que es Donatello. Donatello es el más listo, ¿no? De las Tortugas Ninja. Que lea. Laberintofobia. Bien. No está mal. Por lo menos será útil aquí. Y lo que vamos a hacer va a ser... Aquí vamos a acampar. Porque vamos a ir arriba. Aquí ya veo que no hay combates. Para nada. Aquí hay un combate, pero vamos... Está muy bien llevar al bounty hunter por eso. Porque te puedo decir dónde hay combates, dónde no, etc. Vamos a ver... Vamos a acampar aquí, yo creo. Vamos a desorganizar un poco la party. Y Tortugas Ninja a comer pizza. Un momento de respeto. Una oportunidad de cobrar a uno mismo contra los horros. No se han quedado mal de este. Supongo que este es Donnie. No, Mikey. Y este pues tiene... Me puedo... Este es Raph. Vamos a hacer que haga más daño y más crítico. Está nada mal. Esto no estaría mal tampoco. La prohibida de sorprender, la verdad. Sí. Vamos a dárselo. ¿Cómo vamos? También. ¿Quién tenía menos... Este... Leo iba bien. Este nos había metido una enfermedad, pero se contrarrestaba con... Con esto. O con esto. Que nos gasta menos. Yo creo que vamos a ponerse esto. Para contrarrestar el debufo que nos han metido. Y Mikey... Mikey... Ya no tiene laber... Tiene... Sí, sigue teniendo laberintofobia. Le podemos quitar un poquito de estrés. O... Ponernos... Un bufo... Estos tochos. Y ahora vamos a reducir el estrés un poquito a... ¿No? Nos metemos un bufo tocho de estos. Ah, un tocho. De todas formas, tampoco seguro que vaya a entrar en estrés. Y además hemos venido aquí. Es un poco como una... Como una... Como una purga, ¿no? Los son los mejores... Conti Hunters van a salir vivos de aquí. Bueno, vamos a descansar ya. Bien. No, no viene mal. En serio, porque... Porque podemos atacar... A ver... Con esta... Esto. Este es Leo, sí. Nos lo han dejado el final, pero bueno. Con que marquemos a este, sí. A ver si pudiera atacar alguno de estos, sí. ¡Oh! ¡Madre mía, tortugas! ¡Como Bunga! ¿Cómo? ¿Cómo? Ahora la han cambiado, ¿no? Lo... Lo que solían decir. Ahora dicen... ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo dicen? ¿Qué dicen ahora? Dicen... ¿Sakalagna o algo? No sé cómo lo dicen. ¿Uyanganga, no? O algo así. Interesante. ¡Ay! ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo lo sabe? Además es que este no está ahora en esta posición, en la posición de atrás y por eso. Por eso le ha metido más estrés, porque no es su mazmorra. Voy a ver si esto es todo bajar un poco el estrés. No creo. Bueno, voy a ver. A ver, vamos a organizar esto. El pobre Mikey está un poco mal. Pero... Pero... Aquí hay una trampa. Que yo creo que vamos a ir por aquí para bajar un poco el estrés al pobre Mikey. Y luego subimos arriba. Yo creo que es la mejor opción. Sí, yo creo que es la mejor opción. A ver qué hay aquí. Ay, hombre. Bando estrés. Esto... Este bicho... Habría que matarlos, estos bichos. Pero bueno, de momento vamos a meter sangrado a este. Sin crítico, habría estado mejor. Pero bueno. Este no sé por qué tiene tan poca precisión, la verdad. Si os soy sincero, no tengo ni idea. Disfrutado con impunidad. A ver si este no tiene tan poca precisión. A ver si este no tiene tan poca precisión. A ver si este no tiene tan poca precisión. No sé. No está mal. Este el problema... Podéis haber bajado un poco de estrés a este. Bien, 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 bien. Ahora si me mueve Leonardo, Leo. Este no. Bueno, da igual. Si sale un crítico de Mikey, pues estaría genial. Vamos a meterle la marca. Este también hace mucho daño contra la marca. Pero bueno, este no va a hacer daño en esta ronda. Y esto sí. Ya veis que los críticos han dado un par de problemas. El problema es el pobre Mikey, que está en estrés muy mal. Bueno. A ver. Mikey. Perfecto. Le bajo un poquito el estrés. Eso está bien. Tenemos todavía tres antorchas. No está mal. Voy a comer un poco. Todavía tenemos para un par de comidas. Podemos abrir eso también. De momento vamos a... Entrar arriba. Y a ver. Ponemos la llave. Yo creo que tantas palas no nos hacen falta. Vamos a quitarnos una. Esto lo vamos a abrir con... Con Mikey. A ver que hay. No nos prendría mal un poco. Vamos a quitarnos un poco de antico. No creo que lo vayamos a usar hasta el final. Bueno. A ver que tal. Este combate puede ser... Por Mikey puede ser difícil. Pero bueno. A ver que tal sale. De vida vamos bien. De vida vamos bien. De estrés... Mikey. Mikey... Que estás muy zumbado. Como en la serie. Bueno. Donnie... Está bastante. Lo único malo es la velocidad que le han quitado. Pero bueno. En fin. Tiene mucho daño y mucha precisión. Este tiene más daño... Contra enemigos de tamaño 2. Y bueno. Tiene todos sus buffos y eso. A ver que tal. Y en principio deberíamos sorprenderlos. Si no sale mal la cosa. Son arañas tampoco. A ver si salió un crítico de Mikey. Bien. Sí, pero el avalorio este está bien. A ver si este acertará. No acierta mucho la verdad. ¿Qué tiene más precisión? 90, 90. Pues más o menos están... Más o menos están igual la verdad. Pssst. Leonardo. Leonardo. Leonardo Pontegafas. Le vamos. Volve a la pinta. Este podría atacar a esta. Y acabar con ella. Pero... Casi me interesa más acabar con la que marca. ¿La puedo ostinar? Ah, cago. A esta no le baja el estrés ni para atrás. Bien. Bien. Ah, a este no. Bueno, tampoco. Bueno, no es lo de menos. A ver, Leo. Intenta acertar. Bien. Bueno, esto lo primero fuera. Y quizá no me hagan faltar tantas. Vamos a coger esto. Bueno, persigamos un poquito. Porque aquí... A ver qué hay. Bueno, pues hemos hecho una misión. Lo cual quiere decir que ya no hay más combater más que este. Y como tampoco tenemos mucho más que hacer. Pues vamos a hacer este combate. A ver qué tal. Precisamente. Pero bueno, no hay problema. Nos hemos sorprendido. Y de hecho... Sabe a puntito de caramelo. Pero vamos a atacar primero a estos. No está mal, pero se nota lo que pega más y lo que pega menos. Vamos a mover a este. Yo creo. Voy a meterle un... O remata a esta. Ay, un Donnie. Pero bueno. Entonces, rápido mover solo. No me lo he metido. Ya se ha llegado. Hasta que no me lo he metido, no me lo he parado. ¿Qué me ha metido? ¿Más daño por esfuerzo? A ver. A ver si este... Creo que sí. Pero... Bien. Están buffados. Esto me lo tendría que quitar cuando pudiera. Lo que pasa es que ahora me va a atacar. Bueno. Leonardo es el líder de... El líder de la team. Esto compensa de sobra. Pero vamos, de sobra. Compensa esto. Me preocupa más con los defectos que vayan a salir después. No me va a hacer falta para nada. Así que esto me lo quedo. Y esto lo quito. Y esto, ¿por qué no? Tampoco me hace... Bueno, tampoco es muy... Tampoco igual. Creo que voy a ir abajo. Y vamos a ver qué es... Cuáles son los curios de finales. De todas formas, tampoco. Mira, aquí hay precisamente otro para quitar defectos. Me preocupa más con los defectos que vayan a salir después. Vamos a probar a ver si pudiera quitar algún curio a este... Porque este está bien. Donnie se ha quedado muy bien. Raf, a ver si pudiéramos quitarte algo. Que te dirá menos... Ah, bueno, este lo he abierto ya. La que me ha asomado. Es decir, yo como no puedo pinchar. Ya no me... Lo que no tengo ya son... Buffers. Quiero decir, Mikey tiene más daño y eso. Pero no tengo los buffers de... Como tengo... Dolchers. No, pues la verdad es que está... Come un poquillo. No pasa nada. No pasa nada. Hombre. Voy para atrás y doy la vuelta. Sí, vale. De todas formas, si me saliera un scout sería muy interesante. También una cosa interesante... Que os comento, es que si... No eso sabéis, pero si andáis... Por donde ya habéis explorado la luz baja menos. Que si descubríais tonas nuevas. Por eso, bueno, a veces compensa. Sobre todo... En equipos queréis mantener luz... O para evitar que os salgan nuevos enemigos y eso. A ver que hay aquí. A ver, aquí no hay enemigo en principio. Pero, ¿puedes a irnos un scouting? Sí. Sí. Voy a pasar porque si Mikey abre de nuevo hace su magia. Me sale con menos estrés y eso está muy bien. Las llaves de las llaves de las llaves de las llaves valen un dinerito. Esto no es una gran cosa tampoco. Esto... Cinco, siempre de cinco se podrán revender un poquito. Vamos a tirarnos esto. Y nada. Pues... No ha ido nada mal, la verdad. ¿Podría yo ir aquí? Porque creo que aquí no hay nada. No, obviamente no va a haber nada. ¿Puedo mirar? No, 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 no. No, 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 no. Y esto se merece... Una canción. Bueno, algo que me ha salido. Por esta canción de las tortuganillas o... Ay, qué mierda. Bueno, no pasa nada de esto. Ay, rápido. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, no, 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 no. Bueno, no, no. Ya lo corto. No sé que me... Le manden por copyright. Bueno, es de las tortuganillas del... De la serie del 2012. Qué chulada. ¡Aquí los soldados! ¡Los soldados se han perdido! Nos presenta esta terna y podemos revivir a uno de ellos, lo que pasa es que no sé quiénes son. A ver, no sé si es que se limita a las clases o... ¿Patersec puedo revivirla? ¿A quién nos puedo revivir? ¿Quién es esta? Bueno, que ya nos lo ponen. Bueno, voy a quitar... Tengo curiosidad por saber quiénes son, ¿no? Es que no sé... Te ponen la clase, pero no me ha puesto... A ver, ordenar por nivel. Ha estado muy bien el equipo este, ¿verdad? De Tortugas Ninja, pero me gustaría a mí ver quiénes son estos. Es que como no sé el nivel que tienen... A ver, vamos a ver, como tengo tantos, pueden ser de nivel KK, como padres. O pueden ser de nivel Ballesteras... ¿Quién tengo Ballesteras aquí? ¿Se me ha muerto alguna? Ballesteras sí se me ha muerto alguna, yo creo que es a nivel bajo. Sí, Rian. ¿Qué nivel tenía? Esta no me interesa. Nivel 0, lo siento mucho por Rian, pero no... Y el... Patersec, nivel 1... Si es este, mala cosa. Padres, nivel 0... La verdad es que tengo muchas ocultistas, no... Este era campeón, pero la verdad es que ahora tengo también campeones y estaba muy mal de cosas de estas. Ah, mira, creo que te lo marca, ¿no? El que puede resucitarse, ¿no? Me parece. A ver... No, este no me deja. Y este tampoco. Pero esta supongo que sí. A ver, vamos a ver. Me lo puedo mover. A ver, pues no, no es Rian. Entonces, ¿quién... ¿Quién es? A ver... Es que no me había pasado nunca este evento. Y como siempre, los eventos son un poco crípticos. O sea... Un poco complicados de entender. O sea, poder resucitarse supone a un este, pero claro, como tengo el rooster lleno, no sé. Es que tampoco quiero echar a nadie que lo esté haciendo bien. Hasta Mikey lo ha hecho bastante bien. Voy a quitarme los avalorios. ¡Qué equipazo me he hecho, ¿no? Equipo de las tortugas, niñas. Estilla estaría orgullosa de vosotros. ¡Tortugas! ¡Poder tortugas! Eso sí lo siguen diciendo. Voy a poner... Ya que estoy, voy a organizar un poquito... Qué bonito está el cementerio brillando. Voy a organizar un poquito esto. Voy a poner... Mira, se han puesto aquí a... Por cierto, a plazo de alguna cosa. Estos han quitado sus cosas. Estos han quitado rasgos. Me han puesto el evento del poblado. A ver si me sale el evento... Ese sí que estoy deseando que me salga, que el evento de... Walls at the door. No sé meterle a esta aquí. Rihanna. Porque esta sí que... Con este estreno me la puedo llevar a ningún sitio, eso está claro. Pero me interesaría... Tampoco tiene cosas tan malas. Para llevar al Darkest Dungeon... No tiene... Tampoco tiene cosas especialmente buenas. Lo voy a poner aquí. Yo creo. O... Bueno, venga, la meto en el... Vamos a ver si me pilla sífilis. Fotofobia, tonatofobia... Bueno, voy a meterle aquí, yo creo. A la abadía... A... Flagelase. Para el siguiente combate. Esta está un poco mal. Pero es que... Tampoco... No sé si le he metido a quitar estrés. A lo mejor se me ha pasado antes, porque tenía una careta o algo, no sé. Tiene cosas bastante tontas. Voy a meterle en una simple y ya está. Solo quiere beber, pues... Venga, pues... Tampoco pasa nada. Por cierto... Me ha quedado el Avalorio bastante chulo. El... El que me ha caído, ¿no? El... Ordenar por... No, por rareza. Me ha caído otro de... Eso no me lo esperaba, que me cayera otras órdenes sagradas, ¿no? Está muy bien. De un metón más dinero. Vamos a ver. Quiero hacer ese evento. Mikey, el pobre. Mikey, Mikey. Bueno, como Mikey... Como Miguel Ángel es a party dude... Lo vamos a meter aquí... Y ala. A que pipe un rato. ¿Qué más? Más cositas. No sé, no sé, no sé, no sé. Tengo más cosas que hacer. Neil está un poco así, así. Este no se ha curado del todo el estrés, aunque este no lo puedo llevar a ningún sitio. Por cierto, ¿cómo...? ¿Qué ha salido aquí? Nada, ha salido... Pues Tarker Dungeon, básicamente... Es lo que más... Lo que pasa es que con ese... Bajándose el estrés... No sé, no sé. Bueno, pero vamos a ver... Vamos a centrarnos en el evento. Yo creo. Y vamos a ver... ¿A quién podría yo echar? Esta... Pues no está mal. Tampoco es que las... Ya sabéis que las anticuarias no me flipan especialmente, pero... Tampoco. Voy a quitar el anticuario. A ver... Sí. Seguro que hay más. Sí. Vamos a quitar. Eh... Además seguro que tiene la misma habilidad. O si no, pues se la enseña a uno y ya está. No la tiene, pero bueno. Que no cuesta nada enseñársela. Vamos a ver qué hay. Que tengo curiosidad por... Por este evento. A ver... ¿Quién es? Lleguen. Vandaje. Y pillaje. Los pasos de guerra. No me interesa. Porque no tenía nada así... Además se lo tengo que enseñar todo. Está bloqueado. Solo tengo que enseñar... Porque... Pensaba que a lo mejor tendrían las que venían. Pero... Ni por esas. Ah, es verdad. Que podría resultar a uno, es cierto. No tres. A uno. Bueno... Tampoco es que me interese mucho... El resto de ocultistas que tenía. Ahora mismo los que tengo son mejores. Si hubiera sido otra clase... Es un poco aleatorio, la verdad. Una de estas clases que Bupuma, por ejemplo, me había encantado volver a tener. Pero... Los ocultistas... Tampoco... Tair es el que más alto lo tenía. Y tampoco... Que sea gran cosa. Bueno. Pues... Así están las cosas. Este evento, pues no... Aparte del que se queda el cementerio muy bonito. La verdad es que tampoco tiene mucho más. Vamos a ver qué Mustang Sabalori... Nada, nada. Hombre, esto está bien. Lo que pasa es que claro, solo puedes llevarlo uno por equipo y tampoco hace mucho. Este no está nada mal. Hmm... Y esto a lo mejor estaba yo pensando... Otra cosa que me planteé yo es llevar monjas guerreras para probar. Por probar composiciones así un poco curiosas. Y a lo mejor me lo compro. Hmm... En fin. Eso ya lo pensaré yo en el siguiente... Voy a meter a... A esta. Y cambiaremos el nombre también. Seguiremos donde otros no irán. Y... Vean... Que otros no verán. Sí. Bueno, pues ya habéis visto. Eh... El equipo de las tortugas ninjas. Cuatro bontijantes. Veis que no había llevado sanador. Y al final se ha hecho. Sí, en realidad. Y era una de nivel medio. Hombre. He llevado avalorios muy buenos. Pero bueno. Oh, perdonad, chicos. Que he tenido que cortar antes. Pero bueno. Como estaba diciendo. Eh... O sea... Llevar un... Ya cuando uno tiene buenos avalorios, la verdad, puede hacer composiciones bastante más variadas. Y esta ha sido... ¡Pum! Yo me lo he pasado... Me he pasado bomba. Con esta composición ha estado muy bien. Y eso que no lo he... Pensaba llevarle con avalorios incluso mejores. Bueno, ya... Poco y poquito queda para el Darkest Dungeon. Para la siguiente parte. Iré... Yo creo que tengo... Creo que tengo equipo. Me parece. Lo tengo que comprobar. Pero sí creo que tengo equipo para ir al Darkest Dungeon. Me parece. Y... Yo creo que por... Seguramente... Me... Pfff... Sea el siguiente vídeo que suba. El de Darkest Dungeon. Por menos comenzarlo. Así que nada. Estad atentos. Os interesa ver... Pues... Cómo me... Lampara el pelo. En el Darkest Dungeon. O... Qué tal se hace. Espero que os haya gustado este vídeo. Un poco distinto. Dentro de... Darkest Dungeon. Con nuestro equipo de... Eh... De caza recompensas. Al final quería hacer como una purga. De caza recompensas. Y no... Ufff... Y creo que no voy a quitar a ninguno. Ni a Leo, ni a Dony, ni a Ralph. Pues han... Ah... Este... Lo que sí voy a quitarle son todas estas cosas. Porque... Ha pillado un montón de tonterías. A Dony... Le vamos a llevar a que se cure un poco. Anda que la sífilis también. Y eso que Dony parecía... El más castro. Aunque creo que la última serie estaba... Estaba con... Con April... Un poco... Un poco... Pues ahí... En... En... Chao. Pero... Pero bueno. Vamos a dejarlo así. Eh... Y Leo lo ha hecho muy bien. Bueno. No ha aceptado mucho. Pero bueno. No está mal. Y eso que tiene predestinado. Pero bueno. En fin. No ha agarrado ninguna cosa que le hubiera... Que le hubiera perjudicado. Este no me gusta que se haya quitado mortífero. Pero bueno. Es uno de los riesgos. No puede correr. Ya. Ya están a nivel 4. Ya están subiendo. Perfecto. Además Leo lo quería yo conservar. Me gustaría quitarle... Mira. ¿Sabes lo que digo? Voy a... Voy a... Voy a fijarle yo creo predestinado. Sí. Fiscón... No está mal tampoco Fiscón. Pero lo voy a fijar predestinado. Yo creo. Sí. Por si... Le pillara rabia alguna historia rara. Antes de que suba más. Bueno. Pues yo creo que un poquito más chicos. Lo vamos a ir dejando. Espero que os haya gustado. Estoy pensando que es daño con el equipo de... Las tortugas... Los cazarrecompensas ninja. Mejor dicho. Leo. Donnie. Ralph. Y Mikey. Y nos vemos en el próximo vídeo de Darkest Daño. U otros vídeos del canal. Hasta la próxima. Y... Chao.